Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo un tema de customización que vamos a instalar inmediatamente con sudo. Add apt-repositori ppa-nobslab-tmes Este es el repositorio de Nobslab sudo apt-get-update. Vamos a instalar dos temas y los vamos a complementar con algo que debíamos tener ya instalado y si no, lo instalamos, porque lo he sacado en vídeos anteriores de customización. Ahora vamos a instalar los dos temas seguidos con sudo apt-get-install-ambiance-lime. Este es un tema, se instala rápidamente y vamos a instalar el otro, que es otra derivación también del tema ambiance, que es con sudo apt-get-install-ambiance-blue. Ya se instalan, salimos del terminal. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo de escritorio y vamos a poner un wallpaper que vaya a juego desde la carpeta de imágenes, uno verde, que es de una descarga de zonecolors también de wallpapers. Ahora con Unity Tweak Tool vamos a cambiar el tema y los iconos. Los iconos ponemos Zone Color Green para ir a juego todo. Es un tema verdoso. Y el tema vamos a poner, de los que hemos instalado, el ambiance-lime. Y queda todo a juego, en tonos verdes. Vamos a abrir la carpeta personal y vemos que las carpetas están verdes. La marca está también en color lima. Y queda todo a juego. Esta customización está bonita. Voy a instalar rápidamente Screen Key para escribirlo en pantalla el resumen. Que en esta versión no lo tenía instalado. No se tarda nada y sale por pantalla escrito lo que escriba en el teclado. Ya está. Lo voy a activar. Vamos a ver el tema, como hemos dicho, es ambiance-lime con iconos Zone Color Green. O dejaré todos los repositorios en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de colores. Vamos a pasar de tonos verdes a tonos azules. Y empezamos, como antes, por cambiar el wallpaper. Dentro de los que se descarga en el juego de Zone Color, los wallpapers de Zone Color. Bueno, aquí primero he ido a Unity Tweak Tool. He cambiado el tema a Ambience Blue. Y los iconos Zone Color General salen en azul. Zone Color, que está el primero, ya pone el tema los iconos en azulados. El cursor también lo cambiamos a Zone Color, que va incluido en el paquete. Y cambiamos el wallpaper y buscamos un azulado. Y ya hemos pasado a tonos azules. Vamos a abrir en mi carpeta personal y veis que como queda todo azulado, muy bonito, a juego. Es una customización curiosa. Vamos a escribir el resumen de esta customización. El tema es Ambience Blue Iconos Zone Color Todo es Denobs Lab Wallpaper Zone Color Blue Podemos poner ahí en otras tonalidades azules y podemos hacer las combinaciones que queramos. Estas son las más aquí veo que tengo dos áreas de escritorio solamente. Hay que corregirlo. Hay que hacerlo desde Unity Tweak Tool Las áreas Nos vamos a Hay que irse a General En esta opción no están las áreas de trabajo Estas son las opciones del Launcher Está en la sección Windows Manager Ahí en Workspace Setting Aquí Horizontales y verticales Y lo dejamos en 2x2 Y ahora si está bien 4x4 Y está todo correcto. Pues nada más Hasta aquí este vídeo Un saludo Un saludo